Dime. ¿Qué hay, Char? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perdona que me meta, José, hijo. Pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más. Conocer gente, pasártelo bien. Pero bueno, José... Yo pensaba que ya no venía. ¿De dónde has salido tú? ¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. ¿Qué culo está pasando aquí? Tú ayúdame a encontrarlos. Yo lo que tenía que hacer. Ya no. Acá. Acá. Gracias por ver el video.